Recuerda el consejo que te dio tu padre el día de tu boda. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tojar nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.